En uso de la palabra, el diputado por la provincia de Salta, Miguel Nani. Muchas gracias, señor presidente. Hace dos años nos traían a debate este mismo tema. Hace dos años en la política es nuestro pasado inmediato. Yo me pregunto, ¿qué cambió en la sociedad de dos años para aquí? ¿Cuánto avanzamos o cuánto involucionamos en estos últimos dos años? Y sobre todo me pregunto, ¿en cuánto ayudó el Estado para que estas situaciones que nosotros pretendemos combatir no vuelvan a ocurrir? Y yo creo que desperdiciamos nuevas oportunidades. Hace dos años, si hay algo que caracterizó al debate aquel del aborto, era que discutimos el tema en un gran clima de tensión. Hoy, gracias a Dios, eso no está ocurriendo. Pero también hace dos años teníamos algunas coincidencias que en común, los que defendíamos la postura de no el aborto y los que defendían la postura que había que legalizar el aborto. Y era que ante un embarazo no deseado había que generar mucha más educación, mucha más prevención y sobre todo nadie quería que una mujer vaya presa. Esos eran los tres puntos que a nosotros coincidíamos, los que estemos de un lado o del otro. Lamentablemente desperdiciamos eso. Yo no puedo decir hoy que el Estado argentino ha ayudado con más prevención o con más educación, sobre todo este nuevo Ministerio de Salud que ha disminuido el sistema de prevención. No entendemos tampoco, y se despiertan muchas suspicacias, de por qué súbitamente nosotros ahora, hoy, tenemos que debatir esto como si fuese el único tema importante. Y digo esto sobre todo porque ha pasado inadvertido acá, porque es cierto que gran parte del país tiene puesto hoy los ojos en este Congreso, en esta parte de diputados. Pero acá a metros está la Cámara de Senadores. Y hoy los senadores, sin que nadie lo advierta, pasando muy desapercibido, le están pulverizando los ingresos a los jubilados. Eso es un tema también urgente. Como también es un tema urgente la emergencia educativa o que vuelvan las clases pronto, yo creo que tenemos que escuchar a los padres que desesperadamente hacen ese reclamo. O los que están bregando también desesperadamente porque se activa el turismo y no hay vuelos, no hay aviones que puedan trasladar a los turistas, que sería un gran avance para nuestro país. La verdad que esas también son urgencias que valen la pena por lo menos mencionar. Sinceramente, yo no creo que la salida sea la muerte. Y hay una cosa que también ha pasado acá inadvertido. Nuestra democracia hoy cumple 37 años y esta gestión, este gobierno, cumple un año. Este gobierno ha puesto como una ignoría del destino, también a diferencia de hace dos años, la pandemia y ha puesto la vida en valores absolutos. A tal punto este gobierno ha puesto la vida en valores absolutos que ha elegido una cuarentena que nos llevó a la total ruina económica con tal de defender la vida. Y ahora nos dice apuradamente que tenemos que debatir esto. Yo no creo que la salida sea suprimir una vida para otorgar un derecho. Pero sobre todas las cosas, creo que es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer en estos 37 años de democracia, si hoy, justamente hoy, es un día para repensarnos y decir que la democracia tiene que ser el camino de la prosperidad, la esperanza, el progreso y sobre todo la vida, o si la democracia es esto, la pobreza y la muerte, en la que hoy nos estamos debatiendo. Yo creo que la democracia tiene que ser la esperanza y la vida. Por eso hoy, en un día tan emblemático, adelanto mi voto, señor Presidente, que es negativo hasta este proyecto de ley. Muchas gracias, diputado.